Ya tenemos zapatos, pues, ¿para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable, sólo eso. Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo? Claro, somos libres, pero ya no es el tiempo en que, como te veían, te trataban. Ahora es al revés, ve uno a una persona así, muy extravagante, y hasta se aleja uno.